¿Qué es el salario de la inflación? El salario le gana todavía la inflación. Seguramente este será uno de los grandes temas que elaboraremos en la propuesta del año próximo y también el gran tema de trabajo que nos ha caracterizado en toda mi gestión que es el del nomenclador salarial. Seguramente en los próximos acuerdos estará el nomenclador salarial en su punto culminante para finalizar ya la etapa total y completa de lograr un nomenclador que represente la jerarquía y la organización de los cargos en el sistema educativo. ¿Qué es el salario de la inflación? Y lo estamos terminando de una manera muy diferente, haciendo las asambleas de cargos para que el año que viene, 2018, los 93 balleratos orientados sean Escuela Secundaria Río Negro. Y verdaderamente inicia una etapa conjunta de trabajo para la mejora continua de la escuela secundaria.